¡Suscríbete! Es al revés, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Pero claro, había mucha expectativa por la posibilidad de que la provincia de Buenos Aires, la ciudad, Neuquén, Mendoza, colocaran deuda. Esto iba a ser bueno para tapar algunos agujeros desde el punto de vista financiero que tienen las provincias y también porque implicaba el ingreso de dólares. Todo esto, no digo que se desmoronó, pero entra en zona de riesgo total. Total, total, sí. Sin embargo, yo te escuchaba recién cuando hacías la introducción, Pablo, y está muy volátil el mercado. Te cuento que los activos argentinos no están para arriba. Claro, porque hace instantes hubo un cable de la agencia Lumbo, que lo comentamos recién, en donde un abogado del lado argentino indica que la semana que viene van a estar yendo funcionarios del equipo económico a negociar directamente con los fondos buitres. Me parece que esto es lo que generó la vuelta, ¿no? Contame algunos precios, a ver. Mirá, el discount que llegó hasta el 4% abajo hoy está a la par. Acordate que el discount es el más sensible a variaciones en la tasa, ¿no? Es el bono más largo. El volar en dólares está 4% arriba, el boden en dólares está también 3% arriba, el merval está un poquito arriba, YPF que estaba para abajo está para arriba. Claro, impresionante, ¿eh? Todo esto, por ahí estamos hablando, y el que está en línea para seguirme, que está mirando la pantalla, me dice, no, ahora bajó. Está muy volátil, Pablo, muy volátil, es época de rumores. Así que yo tomaría un poco de distancia, si me permitís, del minuto a minuto, y me detendría en lo esencial. Lo esencial es que la Argentina perdió, no sé si justo o no justamente, pero perdió y esto ya se sabía que iba a perder. La corte lo único que te daba era plazo. Entonces, para mí, creo que algo que te comenté el otro día, no deja de ser bueno que se define una situación. Las definiciones siempre son buenas porque quitan incertidumbre. En el camino vamos a tener problemas. Y aparte de algo, Pablo, que es un poco de teoría de negociación. Si vos fueras negociador argentino hoy, y te entrevistaras con Cristina, y yo te dijera, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y dirás, mirá, señora presidenta, salga por televisión y diga que no va a pagar, que va a cambiar de jurisdicción, que va a hacer un montón de cosas, ¿por qué? Porque vos querés que la contraparte, por más que gano, se dé cuenta de que algún costo tiene si no negocia. Entonces yo no sé si estamos presenciando una serie de discursos subidos de tono, pero que siempre dejan una puerta abierta porque va a haber una negociación, o porque son subidos de tono porque vamos a un escenario de no negociar con los fondos. Sí, yo planteaba, Alejandro, antes que no podías usar las dos cosas al mismo tiempo. No podés ir a pedir una negociación a Griesa y al mismo tiempo iniciar el cambio de jurisdicción de los bonos. Es una cosa o la otra, ¿no? Y me parece que en realidad hay... Sí, es una amenaza, ¿no? Claro, exactamente. A ver, te digo, ayer tuvimos un call con los abogados en Nueva York nuestros, que son los que siempre usamos para emisiones de deuda, y te digo por lo menos lo que nos dicen ellos. Primero, que el stay o el amparo virtualmente está caído. Una vez que la corte se pronunció, se cayó el amparo, ahora hay que ver si te devuelve nada. Cosa difícil, que es una de las cosas que se están comentando en Nueva York si la Argentina consigue un amparo o no. Si no consigue un amparo, vos tenés una fecha límite, que es el 30 de julio, porque vos el 30 de junio tenés que pagar el cupón de los discounts, y tenés como máximo 30 días por contrato del bono para trazarte. O sea, el 30 de julio o arreglaste con los holdouts o se termina el juego, digamos. Ya entraste en default. Así que, si uno fuera hasta altura, yo creo que no contaría con tiempo que la Argentina no tiene. Yo empezaría a trazar un plan asumiendo que es el 30 de julio, la fecha límite. Si se alarga, mejor. No tenés mucho tiempo, Pablo, para el des, un mes y medio. Entonces, en ese mes y medio vos vas a ver rumores y vas a ver actuaciones mediáticas de todo el mundo duras. Y eso va a generar que el mercado esté muy volátil. Hoy, un BODEN 2015, que parece el paraíso más seguro, porque vos decís, mirá, la presidenta dijo que va a pagar los bonos reestructurados por la ley argentina, te compras un BODEN 15, que el año que viene te paga antes de que este mismo gobierno se vaya, o sea, bueno, hoy rendía 24% en dólares. ¿Entendés? Es una locura. Es una locura. Ahora, es como siempre dicen, la codicia y el pánico, ¿no? O sea, por un lado tenés ganas de salir corriendo, porque si me va mal, termino enganchado en un canje del canje, porque no sé dónde termina esto. Y si me va bien, me gana un 24% en dólares, ¿no? Y ese es el bono más seguro que tenés. Sí, sí, es casi un plazo fijo en dólares, ¿no? Es casi un plazo fijo si se pagan. Ahora, la pregunta que algunos se hacen, no sin razón, es si la Argentina no arregla este problema, entra en default en jurisdicción Nueva York. Acá hay un tema que es importante de remarcar. Viste que la presidenta dijo que son 15.000 millones los que no traban al canje. No todos tienen bonos con jurisdicción Nueva York. Hay muchos que tienen la legislación europea o legislación japona. Acordate que se emitieron bonos en yen. O sea, no son 15.000 millones. Los que van a estar afectados son los que tienen la legislación Nueva York. Y no está claro cuál es ese monto. No es 15.000. No, se habla de una suma inferior a los 10.000, ¿no? Así es, se habla de 8 y 10, pero es un masomenómetro, porque no está tan claro. Así que la pregunta es si, por algo que es más o menos lo que se arregló con el Club de París, o el doble que se arregló con Repsol, voy a llevarse al país el nuevo default. No sé, yo no lo creo. Yo veo una reacción bastante, te diría, moderada por parte de la oposición. Esto no es el default de Rodríguez Sá. No, yo comentaba esto, ¿no? Esto no se lo puede equiparar. Incluso en caso de que se caiga en situación de pagos, no es la misma situación que la del 2001, ¿no? Acá la deuda es mucho menor, la deuda que habría que reestructurar es mucho menor, seguís pagando parte de la deuda, y se puede resolver tal vez en tres o cuatro meses, ¿no? Bueno, está muy bien lo que decís, Pablo. Ponelo de esta manera. O sea, el costo por entrar en default sí es mayor. Ahora, la Argentina, a diferencia del 2001, tiene recursos para hacer frente a esta negociación, y yo te diría que el país está con otra madurez para enfrentar esta situación. Con lo cual, todo el mundo infiere de que esto termina en una negociación. Por eso los precios no se derrumbaron como se tendría que haber derrumbado. No, claro, si el mercado ya intuyera que el default es inminente, de que no va a haber otra alternativa, los bonos deberían valer por lo menos entre 20 y 25% menos de los que valen hoy, mínimo. Incluso, Pablo, lo de ley argentina. Vos fijate en el 2015. Son 6.000 y pico millones de dólares que hay que pagar el año que viene. ¿De dónde va a sacar el gobierno 6.000 y pico millones de dólares el año que viene a dos meses de irse de este gobierno para pagar un bono? Si no, puede salir a emitir un bono con ley extranjera. ¿De dónde va a sacar la plata? Entonces, de alguna manera el riesgo se te empieza a meter también en el bono local, en el corto, que hasta ahora parecía el más seguro. Claro. Y como verás ahí, viste, es para todos los gustos en esto. Para todos los gustos. Yo creo que tiene que primar el sentido común. Pero yo creo que te quiero marcar un punto con mucha insistencia. Si vos estuvieras negociando, le pedirías a la Presidenta de la Ministra de Economía que muestre su peor cara por televisión. ¿Está? Lo que no sabemos es si la ponen en serio o para negociar. No, no. Digamos, el tema del traslado de jurisdicción, del cambio de jurisdicción, hay que tener en cuenta que ya hubo una amenaza en esa dirección. Que ya Cristina lo había gozado el año pasado y no lo hicieron. No lo hicieron. Porque le dijeron, es una torpeza hacer eso. Ya perdió el gobierno. Claro, ahora, claro. Ya perdió. Antes todavía tenés instancia. Ahora ya perdió. Lo perdió por perdió. Haces una amenaza fuerte. Me parece que... Hay algo que vos dijiste que yo... Quería hacer una aclaración. Porque está muy difundido algo que es negociar con Griesa. O sea, esto, los que tuvimos la suerte de estar por allá emitiendo deuda, más o menos lo hemos visto y lo hemos confirmado con los abogados de allá, vos no negociás con un juez. Y hay que leerlo bien lo que dijo Griesa. Griesa dijo que su juzgado está abierto. Claro. ¿Qué te va a decir Griesa? Este es el señor que ganó. Ponete de acuerdo con él. Si se ponen de acuerdo, yo no voy a hacer un impedimento. No es que vos vas a negociar con Griesa y Griesa se dar vuelta. En esto fueron muy enfáticos todos los abogados que hablamos. Los jueces de Estados Unidos tienen mucho cuidado en venderse en el medio de una negociación privada. Mucho cuidado. Claro, si las partes se ponen de acuerdo, lo que resolvió la justicia ya pasa a un segundo plano. Porque si hay un acuerdo de partes, no importa ya lo que dice la justicia. Es así. No es que Griesa va a decir, bueno, mira, la Argentina propone pagar. Que yo, tanto he contado, tanto he... A mí me parece bien, esto es lo que vos tenés que aceptar. Eso no funciona así, ¿eh? Eso no funciona así. Vos podés decirle a tu acreedor, mira, no tengo cómo pagarte, o no te pago nada, o te pago de esta forma. Y si te pusiste de acuerdo, después tenés que ir a hablar con Griesa, que seguramente le va a dar una cobertura, sobre todo a la famosa cláusula Rufo, que para mí no aplica, pero que lo diga él, le paso, ¿no? Que esta negociación no dispara a la cláusula Rufo. Claro, que si hay una negociación que mejore el canje, no van a venir otros inversores reclamando lo mismo. Desde Italia ya algunos inversores salieron a decir, nosotros vamos a pedir al 100% como pidió NML, ¿no? El fondo buitre. Bueno, por eso te digo, desgraciadamente, en las próximas semanas vamos a asistir a jugadas fuertes de ambas partes, propias de una negociación, y lo que nadie sabe, o muy poca gente sabrá, es lo que realmente va por debajo. Y está bien que no lo sepamos. Y tenemos que tener confianza. Yo prefiero ser, Pablo, optimista y pensar que el gobierno está negociando bien. ¿Verdad? Más allá de lo que diga por televisión y lo que digan en la Cámara, ¿qué vas a ir a hacer la Cámara de Diputados a decir? Si vos vas a la Cámara de Diputados a decir, señores, ¿saben qué? Voy a negociar con los holdouts, te están esperando a Nueva York, a ver, tráeme la plata, entonces. Seguro, seguro. Alejandro, para cerrar, ¿qué impacto tendría una cesación de pagos? Digamos, ¿habría más presión cambiaria, más escasez de dólares? Bueno, ¿el central saldría a cogotar mucho más el uso de reservas? ¿Qué escenario te imaginás para el segundo semestre en cesación de pagos? Y, a ver, primero la presión cambiaria. Vos ya hoy a la mañana tenías el dólar bolsa, no, el bolsa lo tenías en 12 días a la mañana. Ahora bajó a 11.40, 11.50, en línea con el ánimo. ¿Verdad? Pero cuando el ánimo va para el lado de que esto no se arregla, a ver, Pablo, si vos tenés un bono en dólares, lo primero que tenés es venderlo, y te lleva los dólares a tu casa, y no vas a un banco, te lo guardás en tu casa. Y si te queda un peso, vas a comprar más dólares. Esto es de manual. Segundo, problema para los bancos, porque la gente va a sacarlo después y te va a comprar dólares. A bancos que de por sí no tienen un límite en la tasa de interés. Por algo los bancos recién no lo rebotaron, estaban cayendo ya antes de esta mala noticia. Las acciones de los bancos. Después tenés un problema de reservas. O sea, hay una cuenta de la reserva, que es la cuenta de energía, que es un cheque que sale todas las semanas. Si ahí no entra plata, sonamos. Cuarto, y yo te diría casi central, el financiamiento al gobierno. O sea, si vamos a financiar al gobierno con inflación, yo creo que ya no se sostiene. O sea, que hay que buscar financiamiento genuino. Lo ideal sería que el gobierno arregle este problema, emita deuda al gobierno, las provincias, etcétera, etcétera. Y ahí vas a tener un dilema. Si supone que entren 15.000 millones de dólares por emisiones, ¿el central se va a comprar 15.000 millones de dólares para las reservas? ¿Y va a emitir no sé cuánto, decenas de miles de pesos? Bueno, pero para que pase eso es casi, bueno, es casi un relato de ciencia ficción. Yo entiendo. No, 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 era un relato que hasta la semana pasada estaba bien vigente. Sí, 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 pero hoy parecería que... Y hoy no, pero la semana que viene por ahí sí. Claro, por ahí sí. Por ahí sí, vos me preguntes, ¿qué pasaría? Si va todo mal, no vas a tener ese problema, pero vas a tener otro problema, que vas a emitir pesos aún sin entrada de dólares. Los pesos van a salir igual para financiar el gobierno. Las provincias no van a poder emitir, te diría, básicamente nada. O sea, a ver, ¿por qué tanta insistencia en la ley de Nueva York? Históricamente los ahorros del mundo se transaccionan en Nueva York porque la ley de Nueva York protege a los ahorristas. Entonces los que emiten van a emitir con esa jurisdicción. Los fondos de inversión, las compañías de seguro del mundo, las compañías de retiro, compran papeles con ley de Nueva York porque saben que ahí no va a tener problemas. Entonces si vos querés ir a buscar esa plata, esa plata está allá. Sin duda, sin duda. Alejandro, te agradezco. Y bueno, obviamente toda la expectativa puesta en la resolución de Griesa de los próximos minutos. Un abrazo.